Hola que tal como están? El día de hoy nos encontramos en el Carillon Park que es un lugar con mucha con mucha tradición y cultura aquí dentro de la ciudad de Dayton y estamos retirados aproximadamente unos 15 minutos del centro del centro de la misma ciudad bueno y como podemos apreciar lo que estamos viendo al fondo precisamente es lo que le da nombre a este parque que es Carillon este monumento precisamente tiene una altura de 43 46 perdón 46 metros o un equivalente a 151 pies de altura originalmente la historia nos cuenta que contaba con 23 campanas pero hasta el día de hoy se tienen 57 campanas en el Carillon y esto lo hace el Carillon más grande del estado de Ohio la torre Carillon es de un estilo moderno y fue construida en 1942 continuando con este recorrido haremos un giro hacia nuestra izquierda de madre lenta para que podamos apreciar pues de la mayor parte del contorno que envuelve a este parque exactamente exactamente atrás en la parte de estos árboles que tenemos al fondo pasa una fuente del río un río muy muy grande la verdad y mucho más al fondo se encuentra la interestatal 75 pero si seguimos girando ok vamos a encontrar definitivamente algo realmente hermoso muy 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 maravilloso que es precisamente esos edificios son precisamente esos edificios bueno pues que tiene de extraordinario que sean unos edificios definitivamente quiero comentarles que aquí se encuentra un museo un museo en el interior de la construcción y un museo al aire libre si giramos hacia la izquierda estaremos encontrando una cervecería que quizá no alcanzamos a apreciar pero por ahí verán ustedes una fotografía bueno lo que escuchamos lo que escuchamos al fondo precisamente fue el sonido del carrilón bueno aproximadamente por dos o tres segundos unas cuantas campanadas pero pues no deja de ser interesante bien continuamos 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 y si como les comentaba yo y esto es un museo que cuenta parte de la historia de la aviación aquí en Dayton los inicios de la aviación tenemos bueno un recorrido en mini tren para adultos y niños muy muy interesante que ya en ocasión en alguna ocasión podemos podremos mostrárselo a ustedes bien 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 continuamos 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 girando hacia la derecha y volvemos a llegar a lo que es el carrilón una estructura monumental definitivamente bien giramos un poquito más hacia la derecha y estaremos encontrándonos que realmente estamos pues prácticamente lo he dicho en medio en medio de un bosque bien llenos de flores llenos de árboles y todo todo esto en un entorno verde ok pues en este momento lo que estamos enfocando es el carrilón bien que es lo que en este momento nos interesa comentarles a ustedes nos encontramos precisamente en este momento frente a la estructura del carrilón realmente me impresiona me impresiona la majestuosidad que tiene el momento y sobre todo si hacemos una toma hacia la parte superior que es donde se encuentran las campanas bueno pues realmente no apreciamos a ver la cantidad exacta pero está escrito que son 57 campanas aprecio que son de diferentes tamaños realmente si hay diferentes tamaños por lo tanto pienso que los diferentes tamaños que no alcanzamos a apreciar bueno pues están dentro de las 57 campanas alcanzamos a ver simplemente las más grandes y este es un costado definitivamente este es tan solo un costado bien 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 realmente pues el estar aquí enfrente de este monumento de este carrilón pues nos hace sentir la inmensidad la grandiosidad del planeta sobre todo y bueno que mejor toma esta que tener de fondo las nubes el cielo de Dayton generalmente siempre siempre azul a reserva naturalmente de unas cuantas nubecitas que tenemos ahorita nubes blancas no de tormenta pero que si hacen un contraste muy muy emotivo con lo que es el verde de la base del carrilón y el fondo el fondo precisamente con las nubes blancas y un poquito más en la parte superior con un poco de nubes ya difuminadas en un color mucho más tenue e incluso un poquito más gris que suerte la verdad haber estado en este preciso momento cuando nuevamente pues las campanas del carrilón volvieron a sonar a crear la música del carrilón realmente como les comentaba son escasos algunos segundos pero en ocasiones es un poco más largo más largo, más largo, más largo, con mucho más tiempo en este preciso momento me encuentro exactamente en un costado del carrilón y como podemos apreciar allá al fondo se ven los edificios del centro de la ciudad lo que llamamos el downtown y girando, 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 girando un poquito hacia la izquierda bueno pues nos encontramos con un estadio que es precisamente el estadio de los Flyers el equipo de básquetbol de la universidad de Dayton no alcanzamos a apreciarlo precisamente pero les comentaré que entre el punto donde yo estoy ubicado y el estadio, la construcción o el edificio del estadio a la mitad se encuentra precisamente el río que es lo que divide la parte del parque y la zona del estadio de los Flyers bien, seguimos girando seguimos girando nuevamente y volvemos a encontrar la parte de lo que es la ciudad unos pequeños edificios que alcanzamos a apreciar allá al fondo y si seguimos girando y seguimos girando bueno pues vemos vemos nuevamente la cantidad de árboles del que está rodeado este parque una cantidad tremenda pues le insisto y lo reitero Dayton a mi parecer siempre ha estado dentro de un pequeño bosque continuamos, continuamos, continuamos y esta es parte de la lateral de lo que es el carrilón bien, una placa una placa en concreto definitivamente que tiene el nombre del carrilón Beats Carrilón que es el nombre de este parque de Trabajo y de la carrilón como podemos apreciar el parque es bastante grande quiero comentarles que cuenta con una extensión territorial de 65 acres 65 acres efectivamente comentándoles brevemente un poquito de la historia del carglo quiero comentarles lo siguiente que el carglo se restauró en el año de 1988 cabe aclarar que fue construido en 1942 pero reconstruido en 1988 convirtiéndolo de un instrumento controlado por teclado electrónico a un carglo mecánico tradicional con un teclado de batuta interesante interesante las modificaciones que se le han hecho a este monumento esto es un movimiento central para que se le han hecho a la Local Blue y 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 hoy no esperamos que les esté gustando mucho este video definitivamente es una tarde muy agradable muy hermosa fresca sobre todo no con un calor tan intenso y tan intenso como acostumbramos bien lo que estamos viendo al fondo precisamente son ya no un desfile de patitos sino efectivamente un conglomerado buscando comida bien al fondo estamos viendo lo que es el la casa la casa de museo la casa museo del carillon park en la cual se llegan a presentar diferentes actividades como eventos de conciertos de música y en su interior algunas exposiciones permanentes y algunas de ellas variantes pero eso ya será motivo de otro video de definitivamente muy bien muy bien muy bien bueno pues ir haciendo y retomando un poco la historia de aquí del carillon park quiero comentarles que dio su existencia a la generosidad del coronel ditz y de su esposa Edith ditz en la década de 1930 en la década de 1930 mientras ella viajaba por Brujas Ciudad de Bélgica Edith que era una consumada músico encontró inspiración en la música de Carillon y ella soñaba con compartir esa música con la gente precisamente de aquí de Dayton bien el sueño de Edith se hizo realidad y es lo que tenemos ahorita aquí en Carillon Park quiero comentarles también que bueno en este lugar es un hogar emblemático dentro de la ciudad de Dayton se llegan a realizar también lo que son partidos de rugby picnics y diferentes eventos al aire libre les comentaba yo de ya de los conciertos la gente generalmente viene a caminar por estos lugares y algo muy muy importante en la época navideña o en la época de invierno precisamente Carillon se convierte en el árbol más grande de aquí de la ciudad de Dayton el árbol de navidad todo esto se ilumina pero ya se hará ocasión de presentarlo en otro video cabe mencionar también que en ocasiones se llegan a presentar exhibiciones de autos clásicos o de autos antiguos y y y y y ah y por lo que precisamente estamos viendo es el estadio o la arena de los Flyers que es el equipo de básquetbol de la universidad de Dayton y como les había comentado definitivamente entre lo que es la arena y ese lugar donde nos encontramos ahorita encontramos un río un río es lo que nos divide entre nosotros y la arena interesante amigos de verdad muy 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 interesante espero que alcancemos a apreciar un poquito de lo que es al fondo algunos edificios de la ciudad de Dayton lo que es el downtown o el centro esperamos que lo puedan apreciar anteriormente ya habíamos hecho otras tomas pero espero que en esta tarde con un poquito menos de sol podamos contemplarlo realmente me alegra me alegra muchísimo encontrar una serie de contrastes entre lo que son los tonos de verde si alcanzamos a apreciar algunos árboles tienen un tono mucho más oscuro y otros un tono mucho más claro entre amarillito café y verde realmente es interesante algunas partes pues acabamos de apreciar que hacen un poquito más café quizá sea debido a los intensos calores que hemos estado viviendo no es una parte ya de pastito seco pero no por eso menos importante y sobre todo muy muy relajante muy bien pues con esta imagen de fondo precisamente de la Casa Museo de Carlisleon Park nos despedimos esperando que les haya gustado este vídeo y esperamos verlos en uno próximo ok esperamos también sus comentarios escribiéndonos y contándonos para ver que les ha parecido este vídeo denle like y suscribanse, suscribanse hasta pronto chau